Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo nada Es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si está pasando el tiempo tú lo has detenido Yo así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires pa'l cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere El cielo es testigo Que el tiempo es cruel y nadie quiere Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte amor Que así no soy feliz Abrázame muy fuerte amor Manténme hacia tu lado A tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra Diario Amor yo nunca de dolores y domacitario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene No se detiene más Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Abrázame del tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién eres tú Abrázame 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 Yo quiero agradecerte amor 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 Amor y un nunca del dolor Amor y un nunca del dolor He sido marginario Abrázame 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 Abrázame